¡Suscríbete al canal! Gracias a algunas misiones secundarias dentro del mapa y las vamos a poder lootear aunque vosotros no tengáis los amiibo Así que chicos no me enrollo más y vamos a ver la localización de la armadura y de la espada de la deida Para poder conseguir la armadura de la deida en teoría deberíamos de empezar una misión secundaria La cual nos haría entrega de la armadura elemental del tipo fuego pero no nos vamos a centrar en esta misión También he de decir que yo he ido a las localizaciones o he pasado por allí A medida que iba jugando y los cofres estaban por lo tanto no sé hasta qué punto es obligatorio el tener esta misión iniciada Ya hemos visto la localización en el mapa, estamos en el santuario y nos vamos a venir hacia la parte de atrás Vamos a subir esta montañita y nos vamos a dirigir hacia donde está el humo blanco Es la entrada de una cueva y el inicio de la misión que hemos estado hablando de la armadura elemental del tipo fuego Pero que esto ya será en otro vídeo consiguiendo las otras partes Pero bueno, más que nada para que os sirva de referencia Estos dos hombres básicamente nos están diciendo que dentro de la cueva hay un tesoro Pero que lo único que han encontrado es un montón de cofres que solo contenían una rupia verde Y vamos a verlo ahora mismo para que sepáis de lo que están hablando Vamos a bajar por aquí Ya vemos cofres abiertos que son los que ellos han estado probando me imagino buscándolo todo Y es que cuando llegamos a esta sala grande No os fijéis en que se abra la puerta simplemente se está abriendo porque yo ya tengo la armadura de la deida Ya veremos luego que es lo que venimos a buscar aquí Pero de momento nos vamos a centrar nosotros en esta sala Esta sala está repleta de cofres y cada uno de los cofres solo contiene una rupia verde Y solo un cofre contendría los pantalones elementales que vamos a necesitar para iniciar la misión ¿De acuerdo? Vamos a verlo Y directamente si abrimos cualquier cofre de los que tenemos aquí os podéis entretener Vamos a encontrar solo una rupia verde Pero es que los dos hombres de fuera nos han estado dando pistas de qué es lo que teníamos que hacer Y es que si habéis estado leyendo la misión nos dice o uno de ellos dice Que sería buena idea darle de comer al perro que hay fuera para que buscara ese cofre Y el otro le dice que no, que está loco y que se deje de tonterías Pero es que realmente es lo que vamos a tener que hacer ¿De acuerdo? Vamos a venir justo donde estaría este perro, el perro Iliano Aprovecho ya para sacarle una foto, ya sabéis, para ir completando toda la enciclopedia Y le vamos a tirar carne ¿Cuántos trozos de carne vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar un total de 4 trozos de carne Yo al principio le tiré 3 probando Y luego simplemente en la segunda tanda con uno más ya se puso a caminar Así que 4 trozos de carne son los necesarios ¿De acuerdo? Ahí se estaba comiendo ya el cuarto trozo Así que aprovecho para llevarme la carne que no ha querido Y el perro como veis directamente se va hacia dentro de la cueva Y nos marcará el punto exacto donde está este cofre También he de decir que si estáis viendo el vídeo podéis ir directamente a la localización del cofre Sin tener que usar el perro Yo os explico cómo funciona todo por si queréis ir haciendo todos los pasos Aunque como os digo lo del perro no lo es Simplemente os venís a la localización donde el perro se va a parar Y cogéis vuestro cofre Así que vamos a esperar a que el perro iliano termine Míralo, 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 míralo Huele, 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 huele Está por aquí, está por aquí ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Aquí está el cofre ¿No? Perfecto, se ha sentado Así que esta sería la posición donde estaría el cofre Lo vamos a extraer, ya sabéis, con la otra mano Ahí está, lo sacamos Y lo abrimos En esta ocasión vamos a recibir los pantalones elementales Ahí estaría con el ataque superior con calor Es decir que como nos hacía el de la ventisca Que hacía el área de hielo Este va a hacer la misma pero con fuego Bastante guay Y ya os digo que tengo muchas ganas de conseguir esta armadura Una vez completemos esta parte Volverán a entrar los dos hombres que teníamos en la parte de fuera Van a extraer un cofre Y en este cofre vamos a encontrar una botella Quien encuentre este pantalón de la llama Debe saber que solo es uno de los objetos que componen mi colección Los he ocultado en diversos puntos de Hyrule Y todos proceden de tierras misteriosas Como recompensa por allá en este escondite Dejo aquí una pista de que lleva el objeto La espada de la fiera de la deidad Así que ya sabemos que aquí estará la espada Asume la apariencia de la fiera de la deidad Y regresa a este lugar Y nos da tres pistas Son la sala de la cima del bastión rojo de Akala El árbol milenario Y el ojo izquierdo de la calavera Ahí ya tendríamos las tres localizaciones Así que chicos Vamos a ir a cada una de ellas Y conseguir por fin la armadura Vamos a ir a por la primera pieza Y cositas a tener en cuenta de esta zona Aparte de la tormenta Que ya es casualidad que venga aquí a grabar Y se ponga a llover Y estaríamos justo en este santuario Lo tendríamos muy cerca de la aldea Arcadia Y peculiaridad que tiene esta zona O estas ruinas Y es que hay las manos Así que muchísimo cuidado Lo único que tenéis que hacer Para que desaparezcan Es subiros a una pared Y ya directamente Ellas van a desaparecer Algo muy 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 sencillo Pero como vamos a encontrar El cofre Con la primera pieza del atuendo Pues mira Vamos a venir por este lateral Vais a ver que es muy 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 sencillo Una vez ya sabéis Donde tenéis que ir Venimos por este murete Aprovecho de venir por aquí Porque está lloviendo Y sé que en la otra pared Voy a estar tres horas Para intentar subir De acuerdo Nos venimos hasta esta esquina Y como veis Aquí tendríamos un agujerito En la pared Que entraría dentro de una sala Y tendríamos un agujero Así que nos vamos a lanzar Y directamente En la parte de abajo Y sin hacer absolutamente nada más Vamos a encontrar La primera pieza De nuestra armadura Que sería la En la pechera La armadura de la deidad Exactamente con las mismas estadísticas Y todo igual que tiene el amiibo Así que ya tenemos la primera Y nos vamos A por la segunda Vamos a ir ahora A por la segunda pieza De la armadura Y nos vamos a ir Al ojo de la calavera Que también nos mencionó Y aquí estaría En el lago calavera En la parte norte De Acala Ahí tendríamos La entrada Ya la tengo completada Y por eso os he dicho Al principio Que yo vine a esta cueva Y yo ya vi ese cofre Por lo tanto No creo que sea necesario El empezar la misión De la prenda elemental De fuego Yo me he venido Hasta esta roca Pero podéis ir Por donde vosotros queráis Y nos vamos a lanzar Hacia este tubo Que sube De acuerdo Lo que tendríamos justo enfrente Bastante fácil de llegar No vais a tener ningún problema Podéis usar Los vehículos Que hayáis fabricado Las motos La parabela Escalar Podéis llegar Como vosotros queráis Porque lo bueno Que tiene este juego Es que cada uno Lo puede hacer De una forma Completamente distinta Ahí estaría Justo llegamos A la parte superior Escalamos Y tendríamos Un agujero Por el cual Nos vamos a lanzar Para ir a buscar Esa segunda Prenda de ropa No os preocupéis Tenemos agua al final Así que os podéis Zambullir Sin ningún problema Ahí está Y llegamos A la parte de abajo Esta cueva Contiene O tiene Enemigos Esqueleto Así que Bastante fáciles de matar Ya sabéis Los golpeamos Y luego directamente Un golpe en la cabeza O directamente Un flechazo en la cabeza Y ya estaría Vale Pero no es necesario Que matéis Ninguno de estos De acuerdo Yo los estoy matando Simplemente para mostrarlo Ahí está Pero por ejemplo A estos de aquí Los vamos a saltar Porque hay un grupo de tres Así que sin más Nosotros pasamos Y nos vamos a ir En dirección recta En este punto de aquí Vosotros vais a tener Una piedra Piedra la cual Vais a tener que romper Si es la primera vez Que venís Y podemos acceder A la sala grande Que es Donde estaría el objeto Que estamos buscando Cuidado con los inox Con los esqueletos Y demás Pero nos vamos a ir A la parte central Como veis No es necesario Matar absolutamente nada Vamos a escalar Esta montañita De aquí Y justamente En esta parte Tendríamos el cofre Con la segunda Pieza de armadura Que es ni más Ni menos que Tiene la máscara De la deidad Ya tendríamos dos piezas Vamos bien encaminados Así que nos vamos chicos A por la tercera Y vamos a por la última pieza De este set En el caso de que no tengáis Los amibos Y estamos en el cerro De Daphnes Justo en la parte central Veréis que hay un puente Enorme Hecho de troncos De madera Tendríamos el santuario De Susuay Cerquita para poder llegar De hecho es el que yo he usado Para poder venir a esta zona Es lo bueno De ir desbloqueando Ya todos los santuarios Aunque todavía me faltan un montón Llevaré unos ochenta y pico Pero todavía me faltan muchos Porque creo que hay ciento treinta y nueve Así que Nos queda telita todavía Ahí está Cruzamos todo el puente de madera Y nos vamos a lanzar Cuidado porque aquí no hay agua ¿De acuerdo? Así que vamos a usar La parabela Venimos por aquí Nos dejamos caer De hecho voy a bajar hasta abajo Para que vayáis viendo Todo el recorrido Y nos vamos a dirigir A este lado de aquí Que estarían estas lianas O estas raíces Que podemos romper Cómodamente Con una espada Ahí está Facilito Con el filo de cualquier espada Ay que pesado Ahí está Murcielaguito ¿Alguno más? ¿Alguno más que de venir de fiesta? No No hay más murcielagos Ok Una vez estamos dentro Vamos a tener que ir subiendo Yo es el único acceso Que he encontrado Que sea rápido Así que si alguno Ha llegado por otro lado Me lo podéis dejar En los comentarios Y así entre todos Vamos a ir aprendiendo Vamos a subir Esta raíz Y nos vamos a colar Por el agujerito Que tendríamos aquí En el lado derecho ¿De acuerdo? Este que tendría aquí Nos venimos por aquí Y subimos Perfecto Ya hemos hecho El primer nivel Y las estacas De las paredes Nos van dando Información De que vamos Por buen camino Vamos a continuar subiendo Así que por este lateral De la pared Vamos a continuar subiendo Y entrando por el siguiente Agujerito Ahí está Uy que me patino Perfecto Ahí está Subimos Y para arriba Y aquí exactamente lo mismo Nos está marcando ya La estaca La dirección Así que vamos a tener que subir También por esta raíz Hasta la parte de arriba Así que Venga sin más Lo bueno de estas cuevas Es que no resbala Ya sabéis que hay alguna De las cuevas Que contienen agua Y la verdad es que Para escalar y demás Es un poco tedioso Pero esta no Esta es bastante fácil Si todo ha ido Según lo previsto Vamos a llegar a esta sala Que volvemos a encontrar Las raíces Que nos frenan el paso Ya sabemos Como romperlas Así que simplemente Equipamos nuestra espada Y la rompemos Sin ningún problema Para poder acceder Directamente Al cofre Que contendrá La tercera parte De esta armadura Pero No os vayáis aún Porque tenemos que conseguir La espada de la deidad Así que chicos Hemos conseguido El pantalón de la deidad Y vamos a ver ahora Como conseguir La espada Para conseguir la espada Es muy sencillo Y si ya tenéis Equipada toda la armadura De la deidad Nos vamos a venir A la misma cueva Del principio La cueva la cual Contenía un montón De cofres Y donde hemos conseguido El pantalón Elemental de fuego Cuando entréis En esta sala Ya lo hemos visto Al principio Tendréis la cinemática De que esta puerta Se abre Y es que vamos a tener Acceso ya A la espada Porque hemos completado Toda la misión De hecho Vamos a leer la botella Mi más sincera Enhorabuena por haber Resuelto el acertijo Y hallado este lugar Mi recompensa para ti Es la espada De la fiera deidad Te la mereces El forjido Nambot Tenemos ya la recompensa Lo dicho Tenéis que venir Con la armadura puesta Y directamente Si lo habéis hecho todo Según lo previsto Vamos a poder conseguir También La espada De la fiera deidad Ya tendríamos El set completo De armadura Y de arma Muy fácil Una vez sabemos Todas las localizaciones Vamos a poder mejorar También La armadura De la fiera de la deidad Yo ya la tengo Mejorada Un nivel Y para ello Vamos a necesitar Uñas de hino Y luego Una escama Tenemos la de Faren Tenemos la de Elden Y tenemos la de Nayen Son las tres escamas Que nos van a pedir Para poder mejorarlo Aparte de algunas rupias Merece mucho la pena El primer paso Pasa de tres de armadura A cinco de armadura Así que Ni tan mal Y Yo creo que esta armadura La voy a vender Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir la armadura Y el arma De la fiera de la deidad Una armadura que Para mí Ya os lo he dicho mil veces Es mi favorita Pero como yo ya la tengo Y ya me la estoy mejorando Vamos a aprovechar para ver Cuánto nos dan por venderla Y es que por cada pieza Vamos a conseguir Un total de Seiscientas rupias Así que Bueno Ni tan mal Mil ochocientas rupias Que me llevaré Por vender las tres piezas No me dan ningún bonus Por tener las dos Así que Como no quiero tener Elementos repetidos En mi alforja Las vendemos las tres Nos llevamos esos Mil ochocientos ¿No? Que nos dan No está No está nada mal Pero bueno Vamos a lo que vamos Y es que ya hemos visto Cómo conseguir la armadura La espada Y ya estaría chicos Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós Adiós